Ahí tenemos a la chichi Ande Aquí estamos quitando el dedito antes El antes Y como va a quedar el después Le va a llegar a ser su ciudad Si Vamos a quitarla Imagínate Bueno Ahí está Vamos a ver después Vamos a quitar desde de frente primero esta es de adelante hacia atras aqui tenemos la escondilla abierta este es el baño hay uno de la garra no se que las artijas, las ranas las arañas había las avispas al abierto aquí hay uno de las avispas del carajo que pinta aqui tenemos la chicha esperando el telefono que pinta